En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Discurso escatológico. Introducción. Al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Dinos, ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas esas cosas están para cumplirse? El comienzo de los dolores. Jesús empezó a decirles, Mirad, que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre, y diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigas hablar de guerras, y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, y se padecerá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. En cuanto a vosotros, mirad por vosotros mismos, pues os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa. Para que deis testimonio ante ellos. Pero es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar. Hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis. Será el Espíritu Santo. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres, y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. La gran tribulación de Jerusalén Pero, cuando veáis el ídolo abominable, herejido donde no debe, el que lea, que comprenda, entonces que huya a los montes, los que estén en Judea, el que esté en el terrado, que no baje, ni entre a recoger algo de su casa, y el que esté por el campo, que no regrese en busca de su manto. Hay de las que estén encintas, o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación como no la hubo desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Y si el Señor no acortase aquellos días, no se salvará nadie, pero, en atención a los elegidos que Él escogió, ha acortado los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo aquí, miradlo allí, no lo creáis. Pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, que realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo. La manifestación gloriosa del Hijo del Hombre Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Parábola de la Higuera De la Higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. Estad alerta para no ser sorprendidos. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Es lo mismo que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que esté en vela. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improvisto y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Conspiración contra Jesús Faltaban dos días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarlo. Pero comentaban, durante la fiesta, no. No sea que haya una algarada entre la gente. Unción en Betania Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, recostado a la mesa, vio a una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Algunos de los presentes comentaban entre sí indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Se ha hecho una obra buena conmigo? Porque pobres, tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis. Pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado embalsar mi cuerpo para el entierro. Yo os aseguro que dondequiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para que su recuerdo perdure». Traición de Judas Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oír ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. A partir de entonces, anduvo buscando el momento oportuno para entregarlo. Preparativos para la cena pascual El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de pascua? Entonces, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Id a la ciudad, o saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Seguidle. Y veréis que entra en una casa. Decid entonces al dueño. El maestro dice, ¿Dónde está mi sala donde pueda comer la pascua con mis discípulos? Él los enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la pascua. Anuncio de la traición de Judas Al atardecer llegó él con los doce y mientras comía recostados, Jesús dijo, Yo os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos empezaron a entristecerse y a preguntarse uno tras otro, ¿Acaso soy yo? Él les dijo, Uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato. Ciertamente el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Institución de la Eucaristía Mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo, Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó y bebieron todos de ella y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Predicción de las negaciones de Pedro Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo, Todos os vais a escandalizar, pues está escrito, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos. Agonía de Jesús Fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo entonces, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió después y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro, Simón, ¿ya estás dormido? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Sabed que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Prendimiento de Jesús Todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es detenerlo y llevarlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le detuvieron. En esto, uno de los presentes, sacando la espada y dio al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y les dijo, Habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto sólo con un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Jesús ante el Sanedrín Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se quedó allí, sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Eran muchos los que lo acusaban en falso, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dijeron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Pero tampoco en ese caso coincidían su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, no respondes nada, no oyes lo que estos atestiguan contra ti. Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir entre las nubes del Cielo. El sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia, ¿qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían, adivina, y los creados lo recibieron a golpes. Negaciones de Pedro Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo, también tú estabas con Jesús de Nazaret, pero él lo negó, ni sé ni entiendo qué dices, y salió afuera al portal. Entonces cantó un gallo, le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro, ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo, pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien habléis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó entonces lo que había dicho Jesús, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres, y rompió a llorar. Jesús ante Pilato Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el sanedrín, y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, Sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntar, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidiesen. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiesen más bien la libertad de Barrabás. Pilato insistió, ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Pero qué mal ha hecho! Mas ellos gritaron con más fuerza, ¡Crucifícalo! Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, lo entregó para que fuera crucificado. Coronación de espinas Los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la corte. Lo vistieron de púrpura y trenzaron una corona de espinas, se la ciñeron, después se pusieron a saludarle, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron fuera para crucificarlo. El camino de la cruz Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvían del campo y paseaban por allí, fue obligado a cargar con su cruz. Condujeron a Jesús al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. La crucifixión Le dieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús en cruz ultrajado los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡eh, tú, que destruyes el santuario y lo levantas en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz! Igualmente, los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos, junto con los escribas diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Es el Cristo, el rey de Israel, pues que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús Llegada la hora sexta, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, Lema sabachtaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían, Mirad, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber diciendo, Dejad vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Pero Jesús lanzando un fuerte grito expiró. Entonces el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él al ver que había expirado de aquella manera dijo, Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Las santas mujeres en el Calvario Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaban en Galilea y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Sepultura de Jesús Ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y, llamando al centurión, le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana y lo descolgó de la cruz. Lo envolvió luego en ella y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Finalmente hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaron donde lo ponían. El sepulcro vacío, mensaje del ángel. Pasando el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿Quién os retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero, al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, No os asustéis. Sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Pero ha resucitado. Ya no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los once discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón demente por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Luego les dijo, Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con signos que la acompañaban. que la acompañaban. El Señor